¡Ay, bendita! ¡Ay, bendita! ¡Ay, bendita! ¡Ay, bendita! ¿Qué ahora? ¿Quién podrá defendernos? ¿Quién está bien cargada? ¿Tú? ¡No, bien quedado! ¡No, bien quedado! ¡Ay, bendita! ¡Ay, bendita! ¡Ay, bendita! ¡El baño no sube cuenta, cabrón! ¡A que doy para atrás el hueco a subir! ¡Para que no se diga de puta! ¡Qué cabrón! ¡Toma, no, 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 no! ¡Toma el celular!